Hola, soy Elfog Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy es miércoles de unboxing y, por supuesto, traigo acá un unboxing bastante grandecito y pesado, como ustedes pueden verlo, y vamos a la mesa de desempaque para ver qué es. Bueno, aquí estamos en nuestra tabla de desempaque, y aquí tenemos nuestro paquete, entonces vamos a comenzar con el bisturí a desempaquear esto, esto viene envuelto con cinta. Es una... ¿un estabilizador? No, una UPS. Vamos a ver, desempaquemos esto completamente. Ahora sí. Está por acá. Aquí tenemos una UPS Nicomar Micronet 500. O sea, 500 me imagino que son 500 voltiamperios. Y es una UPS interactiva. Vamos a terminar de sacarla. Lo ponemos a un lado. Y aquí tenemos la UPS. Bueno, la amplitud de la cámara no me da como mucho espacio. Veamos a ver si lo podemos desempaquear y que ustedes no se pierdan de nada. Lo ponemos acá. Lo ponemos. Y aquí está nuestra UPS. Vamos a colocarla así. Para que ustedes se pueden ver. Uf, ahí salió algo. Ponemos la caja a un lado. Ponemos la caja a un lado. Y aquí está nuestro UPS. Primero vamos a ver esto que está por acá. Que es el manual de usuario. Ustedes lo pueden ver. Es una UPS de 500 voltiamperios. Vamos a quitarle las protecciones. Vamos a quitarle las protecciones. Esta es la parte trasera. Esta es la parte de adelante donde vemos el LED, el botón de power y las marcas. Este no trae el monitoreo por USB. Al parecer lo traen otros modelos. Este es el modelo más pequeño. Entonces, al parecer no lo trae. Atrás, vemos que trae un toma blanco. Que según el manual es para la impresora. Y una entrada y una salida de RJ11. Que es para proteger la entrada del teléfono. Los demás tomas son los tomas protegidos. O sea, los tomas que van a conectarse el computador y el monitor. Según el fabricante, esto tiene capacidad para un monitor LCD. Y una CPU normal. Una caja normal de computador. Que la puede mantener durante 7 minutos. Mientras terminamos parte de nuestro trabajo. Y apagamos. Es un poco pesada. Por lo que trae la batería incluida. Y no es más. Este es el unboxing de nuestra UPS Nicomar Micronet 500. Bueno, esto ha sido todo por el unboxing de hoy. Nuestra UPS Nicomar Micronet 500. Aquí la tenemos ya desempacada. Para que ustedes la puedan apreciar. Bueno, ¿qué puedes decir acerca de Micronet? Estas UPS son nacionales. Se producen aquí. En Colombia. Y no tienen muy buena fama. Pero yo tengo muy buena experiencia con ella. Yo aquí tengo funcionando desde hace, no menos, hace un año. Pasado un año y algunos meses. Esta UPS de 2KVA. Con la que sostengo todos los gadgets. Y todos los equipos que ustedes han podido ver en los otros videos. Y no he tenido queja de ella. Me ha salido muy buena. Y pues eso es lo que tengo que decir acerca de Micronet. Y bueno, no es nada más. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.